La Especialidad de Seguridad de Tránsito da a conocer los resultados de los accidentes de tránsito del día lunes 20 al domingo 26 de junio del 2022. En 90% de los municipios del país no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron durante la semana 797 colisiones, resultaron 15 personas fallecidas y 20 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en 3 las personas fallecidas. Las condiciones de las muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo a sus afectados, 7 fueron conductores, 5 pasajeros y 3 peatones. Las principales causas de accidentes con fallecidos, 7 por estado de embriaguez, 5 por exceso de velocidad y 3 por imprudencia peatonal. Se impartieron seminarios de educación vial a 3.146 personas, entre ellos miembros de la comunidad educativa, aspirante a nuevos títulos, agregar categoría, reeducación vial al transporte colectivo, selectivo y conductores de motocicletas y mototaxis, responsables del transporte del gobierno municipal de los departamentos Masaya, Granada, Icarazo y Rivas. Continuamos siempre con el Diplomado de Seguridad Vial con enfoque psicológico dirigido a oficiales de educación vial. La Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial, plan escolar, regulación del tránsito en carretera y vía urbana, en actividades deportivas, culturales, tradicionales, ferias, fiestas patronales e hípicas. En terminales de buses, pruebas de alcoholemia, a conductores, inspecciones mecánicas, a unidades del transporte público y control de documentación. Esto articulado siempre con el Plan Integral que se desarrolla entre la Policía Nacional, MTI, Iltrama y las alcaldías del país. Plan Especial de Seguridad Vial en los municipios Ciudadarrillo, Cébaco y San Isidro. Igualmente, la Policía realiza Plan de Seguridad y Prevención de Seguridad Vial en condiciones nocturnas, en la detección de conductores que conducen en estado de embriaguez. Plan Especial, ¿verdad?, también de acercamiento con los servicios policiales con la inauguración de kioscos tecnológicos en el municipio de Bonanza, región autónoma Caribe-Costas Norte. La Policía Nacional continúa realizando recomendaciones a la población en general, llamémonos peatones, conductores o pasajeros, a mantener siempre la responsabilidad a la no conducción en estado de embriaguez como causa principal que nos vive siempre afectando en la ocurrencia de accidentes con fallecidos. Hay que respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, hay que revisar el mal estado técnico mecánico de sus vehículos, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevía. Hay que utilizar dispositivos de seguridad, triángulos, conos, cintas reflectivas para cuando nuestros vehículos sufran desperfectos mecánicos y siempre sacarlos de la vía, no dejarlos en el carril de circulación. Motociclistas, pasajeros y ciclistas usen siempre casco de protección, chalecos reflectantes para ser vistos durante su conducción. Peatones, en la vía pública caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía hay que observar a ambos lados, que no vengan vehículos para evitar ser atropellados. Conductores, durante el periodo de la lluvia hay que tomar las medidas más extremas y de seguridad. Recordemos que nuestros parabrisas, los vidrios se polarizan y perdemos visión al conducir. Por lo tanto, hay que conducir a menor velocidad para evitar cualquier colisión. evitar circular por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Igual en las vías, cuando están saturadas de agua, hay que evitar circular por ahí y esperar que bajen los niveles para evitar ser arrastrados. Hay que circular siempre con las luces encendidas y sus pidevías para ser visualizados durante estos tiempos. Recordemos que en esta semana se nos está anunciando que puede haber una tormenta tropical y hay que conducir con toda la precaución y responsabilidad para evitar colisiones por este tipo de eventos. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable al conducir sobre la vía. Muchas gracias.